Rechazan desaparecer las normales, pero pues ese es el riesgo que corren cuando se vuelven difíciles de controlar estos muchachos y exigentes hasta la exageración. La Secretaría de Educación Pública en Jalisco envió un mensaje a los docentes del país a señalar que la reforma educativa no va contra los maestros, sino que necesita de ellos un foro de consulta de educación normal. Las normales no desaparecerán, sino que serán transformadas para que mejoren su calidad. Hoy le decimos a los estudiantes y a los maestros que en ellos descansa el futuro de la educación. No solo vamos a mantener las normales, sino que las transformaremos en la calidad de sus servicios. Por más que la reforma educativa tenga cosas positivas, están corriendo rumores asquerosos, falsos. A ver, no actualmente está privatizada la educación pública porque los maestros se sienten dueños de su aula, de su cargo. Sí, fíjate que no es transformar las escuelas normales, es transformar la imagen que se ha dado del maestro y eso es una parte del maestro que ya no toma en serio su carrera. Otra parte de que las autoridades han abierto tanto el espacio para faltarle al respeto al maestro. Cuando el maestro no tiene la autoridad para sancionar a un niño que no estudia, a un papá que no apoya, cuando un maestro ya no tiene la autoridad de pedirle a un niño que guarde silencio en el salón y el niño tiene la apertura de irse a quejar con medio mundo, han anulado al maestro, han anulado la personalidad y la autoridad que él representaba al interior de un aula. Y luego también el hecho de que se ha modificado radicalmente el requerimiento de maestros. Todavía están pensadas muchas de estas normales en apoyar sobre todo la educación primaria, pero la educación primaria está siendo ya atendida hasta de sobra en algunos lugares. Muchas instalaciones se tienen que transformar o limitar su uso, ya que la verdadera demanda está ya en la formación de cuadros capaces de entrar al mundo laboral. O sea que no es la institución, son los que la integran, los profesores y los alumnos. Porque falta agregar que encima si un niño se cae en el recreo, el maestro paga el pato. Puede irse hasta demandado por el papá. Sí. La transformación de las normales se puede sintetizar muy fácilmente. Tratan de convertirlas de refugios en escuelas, porque actualmente las normales son refugios en los que se moran inclusive los que ellos llaman gaviotas, que son gente que ni siquiera es estudiante, pero que va, vive ahí, come ahí. Y es principalmente el concepto que quieren cambiar. Pero ¿quién hizo eso? Todo eso lo hizo el gobierno, todo eso lo hizo la Secretaría de Educación cuando no había una supervisión adecuada en esas escuelas, cuando se permitía que transformaran el presupuesto de esas escuelas en un enriquecimiento entre los líderes de los alumnos y el director de las escuelas normales. Eso es lo que se debe de cambiar. El director de una escuela normal debe ser un maestro en toda la línea, un maestro con mayúsculas, que tenga la capacidad de fomentar en los alumnos el amor a la enseñanza, lo cual se perdió hace más o menos 30 años. Fue lo que dije, que es lo que quieren transformar, exactamente lo que tú dijiste, nada más que yo lo resumí. Le gritan, le gritan, le díselo. ¿La regaño? Sí. Sí, no, las escuelas normales perdieron su espíritu de normalismo, perdieron la esencia de la enseñanza, la mística. Todo eso lo perdieron las normales y yo creo que va a ser muy difícil recuperarlo si se sigue dejando la educación en manos de técnicos y no de maestros. Ya quisieras. Ni siquiera técnicos. ¿Dónde está la famosa reforma en la práctica? ¿Dónde está? Que ya hay reforma educativa y ¿dónde están las primeras muestras de su aplicación? Y además solo asume los puntos laborales. Sí, no los académicos. No ha habido nada, ninguna novedad sobre lo académico, eso es urgente. Ahora, ¿en qué maestro pensabas para dirigir las normales? ¿Alguien egresado de la CENTE? No, claro que no. ¿O del CENTE? No, no, no. ¿De la sección 22? Mira, en las escuelas normales, está la Escuela Nacional de Maestros, están otras escuelas que tienen maestros muy valiosos, docentes que saben lo que es la enseñanza. Debe haberlos. 64 años tiene Pedro González Hernández, de la Álvaro Obregón. Ayer Héctor dijo que, si dejaran libre a la maestra Elvester Gordillo, ella podría poner orden en el país. Se me hizo muy irresponsable que Héctor exaltara la figura de esta mujer, cuando hasta un niño de tres años sabe los fraudes y hasta las muertes que causó. Todos pagamos con nuestros impuestos su estancia en la cárcel, y no se vale que Héctor, con sus comentarios, eche todo por la borda. No, ¿en qué puede cambiar la situación de la pobre maestra? Fíjate que están diciendo que ya no la van a tener tras las rejas, que sus males y su edad requiere hospitalización. Y yo me refería al revés, a que si ella hubiera permanecido en su puesto, no tuviéramos el desorden que existe actualmente en el magisterio, en toda la nación. Pero en fin, hasta me hacía a mí la idea de que la maestra, ja, 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 riéndose de las broncas en que metió. Imagínate nomás, hay dos gobernadores, el de Oaxaca y el de Guerrero, que están que no se la acaban. ¿Cómo hacemos con eso? Ahí está el de Michoacán, ahí está el de Chiapas. Chiapas. Que no hayan cómo salir del embrollo. Y las autoridades educativas, ¿quién les hace caso al secretario de Educación? Y quién, como decíamos hace rato, constata que ya la reforma educativa se convirtió en algo positivo, práctico y aplicable en este momento a los estudiantes. No, es muy difícil. El discurso no modifica los hechos. Bueno. Una mujer de 60 años. Precisamente porque la maestra hizo lo que hizo, las cosas están así. No, no, no. Fíjese que el acusar, el encauzar jurídicamente a la maestra fue por desfalco. Se fue con dinero del sindicato y eso es lo que se está peleando. Soy maestra jubilada y me tocó trabajar en varios proyectos que honestamente no permitían que los maestros dieran a los niños los conocimientos que son necesarios. Oiga, pero sí, no es necesario que a usted le digan, estas son las instrucciones, aténgase a ellas. No, un maestro llega para enseñar, para transformar, para sentirse orgullosa de la labor que realizó en el aula. No, 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 no se atenga a los lineamientos de los jefes. Por su cuenta, un maestro puede hacer verdaderos milagros. Nos transforma, hay maestros que nos dejaron la semillita sembrada, que fructificó, que creció, que se fortaleció y gracias a eso tenemos valores. No, un maestro tiene la obligación de apegarse a un programa, pero el imprimirle tu sello personal, el aportar lo que tú has aprendido, que entre en ese marco de referencia teórico, eso es lo que le da calidad a la educación, porque la currícula o el plan de estudios es exactamente el mismo, pero la forma en que el maestro aplica la pedagogía, la psicopedagogía y sobre todo los conocimientos, repito, que ha adquirido a lo largo de ese ejercicio. A ver, a ver, a ver, ¿qué? Pedagogía y psicología. Te voy a poner un ejemplo personal, que es malo, pero que era notorio. Cuando yo cursé la primaria, no había maestros titulados, eran pocos. Y si acaso la escuela federal de mi pueblo ahí en Guanajuato era la que tenía puros maestros titulados. La otra escuela del Estado Público, Instituto Público de Educación, agarraba maestros a gente que tenía otras ocupaciones, hombres y mujeres que de repente tenían un nexo y capacidad y lo hacían. No habían cursado un solo año para ser maestros, pero fueron excelentes maestros. Es que un maestro yo creo que no debe enseñar, pues un libro me enseña. Un maestro debe estimular, te debe guiar, te debe de dar otras cosas, los conocimientos, el plan, eso ahí está. No, te debe de hacer querer más. Yo tuve maestros que, hijo, los veías, agradecimos el día que se fue por embarazo, porque llegó una suplente que era sensacional. Ahora los maestros en las normales aprenden más que antes, porque aprenden y no están funcionando al frente del grupo. Acuérdense que muchas monjas y muchos sacerdotes, y me tocó a mí también cursar un año, sin estar capacitados y tenían todo su entusiasmo y todo su cariño y toda su preocupación, porque se nos quitara los burros. No, y tiene que despertar el interés del alumno en lo que está haciendo. Tiene que hacer que éste se haga preguntas, que pregunte, que quiera saber más, que quiera ver del otro lado de lo que están viendo nada más en ese momento. Y eso es muy difícil de lograr. Nada más te recuerdo que en aquellos tiempos a los que tú hiciste mención, Héctor, teníamos inspectores escolares, y que los inspectores escolares iban y fijaban sus exámenes o presenciaban los exámenes de los alumnos de acuerdo con lo que decía Dora, de acuerdo con el programa oficial de estudios. Entonces, lo que no optaba para que el maestro que te correspondiera, en mi caso yo estuve en una escuela federal tipo, fuera más adelante del plan de estudios. Pero el plan de estudios se respetaba porque el inspector iba a ir de chismoso. Creo que de educación física en toda la población había tres maestros. No había los suficientes egresados, a pesar de que solo pasabas de la primaria a la normal. Sí, nunca ha habido suficientes maestros de educación física. Y exactamente lo que ustedes señalan, ese amor por el trabajo en grupo, ese respeto por los niños. No estoy hablando de amor, no, no, no. Respeto por los niños, por lo que significan, es lo que hacía de aquellos que terminaban apenas la secundaria y los ponían a enseñar a leer. Es lo que hacía verdaderos maestros. Carmen López de Ixtapalapa tiene 55 años. Soy maestra de español a nivel secundario. Di clases y diariamente abrí mi clase con ejercicios de caligrafía. Nadie me lo prohibió. Gracias a esa labor, los alumnos aprendieron a escribir manuscrita y mejoraron mucho su letra. Ahora me recuerdan porque les enseñé a escribir mejor. De Azcapotzalco, María Antonieta Verduzco Castillo, 55 años. Héctor, ¿eres o te haces? Las dos cosas al mismo tiempo y me producen un buen efecto. ¿Sabes que lo que comentas de Elbester es mentira? En realidad, admiras que es inteligente para lo malo y tú eres igual de maligno que ella. Y el mejor ejemplo es que tratas mal a tus compañeros. Hace unos momentos dijiste que vas a eliminar a Carlos Ferreira. No, no lo vamos a comer. Físicamente, pero sí. Bien chazanado. Que por cierto, Dora gritó de inmediato, paso, 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 paso. Eso no se dice al aire. Eso es personal. Bueno, pero que no cabe, no se entiende, no entra en la lógica. No, no entra en su lógica. Yo nada más quiero aclarar. Yo paso, paso porque dicen que después de que comes carne humana, ya nada te satisface. Entonces yo prefiero no probar una vez para no comerme más. ¿Y por qué la explicación? No, por lo que dicen de que yo dije paso, yo no como. No, 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 no. No, no. Y continúa María Antonieta Verduzco Castillo. Además, todos sabemos que a los dos días de que detuvieron a Gordillo, la regresaron a su casa. Dice que por su enfermedad. A ver, ¿de dónde agarra usted, por favor? Sigue, aunque pueda estar hospitalizada bajo la caución. Está en el reclusorio femenino sur. Sí, en el área hospitalaria. Allí está. Porque dice usted que todos sabemos. No es cierto. ¿De dónde agarra? No invente. Mientras que muchas presas, enfermas o no, y con menores delitos, se quedan a pagar su condena. Ya sé que no van a pasar mi llamada porque a los de producción les faltan sesos. Ay, qué miedo. Solo pasan lo que huele a chisme para envolver a la gente. Ay, qué mujer tan fea. Además, tan mal informada. ¿Por qué sucede eso? ¿Por no desayunar temprano? Sí, le falta azúcar. El problema es que si toman Prozac en la noche y no desayunan temprano, esas son las consecuencias. Menos Prozac. El horario, por favor. Sí. Sí. Gracias.